No, ni mucho menos, no es el marcador que esperáramos y si es cierto que ellos están en su campo y te pueden hacer un gol, por lo menos tú también puedes hacer alguno porque te da la vida. Pero bueno, nosotros yo creo que confiamos mucho en el juego que hemos despegado sobre todo en la primera parte y concretar un poquito más arriba, finalizar las jugadas y yo creo que en casa podemos hacerle frente a este equipo y podemos remontar. Lástima el gol, porque hiciste lo complicado que era parar el primer remate, que ya no era fácil, pero claro, hay que estar fuerte atrás. Sí, bueno, la verdad que el primer remate me sorprendió porque estaba solo y bueno, pude reaccionar al otro palo y la pude sacar, pero tampoco esperaba que estuviera nadie solo ahí y bueno, al final pues la he empujado y ha sido mala suerte, pero bueno, al final ya te digo que yo esperaba personalmente que pudiéramos hacer un gol, no ha podido ser, pero tendremos que remar el doble en nuestra casa. No habéis sido el de siempre, de todas formas, habéis tenido el balón, mucho toque, pero poca llegada. Sí, nos ha faltado un poquito de profundidad, nos ha faltado finalizar, como he dicho antes y es la, así como por ejemplo contra Barcelona si pudimos llegar, finalizar, tener más ocasiones, pues bueno, pues esta vez hemos tenido más el balón, pero no nos hemos concretado arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, intentaremos equilibrar un poquito porque no puede ser un día una cosa y otro día otra, ¿no? Intentaremos que haya equilibrio en las dos fases, ¿no? Que podamos tener esa posesión de balón, pero que podamos finalizar también. Bueno, yo me fío de mi compañero, ¿no? Porque yo no lo veo al que tengo detrás, pero por la posición tan cómoda que tenía parece que esté. Ahora, Negredo que está en una situación que estaba calentando y lo ve perfectamente, él dice que es fuera de juego y que es claro, en la televisión no sé si se habrá podido salir, si se habrá visto o no se habrá visto, pero bueno, la verdad es que si es fuera de juego, pues es una verdadera pasada porque, bueno, habiendo seis árbitros en el campo y que no lo vean, pues la verdad es que no mejora lo que hay, ¿no? ¿Cómo te has sentido? Te quería preguntar, ¿esta derrota puede marcar un poco el partido? Bueno, siempre se sacan conclusiones cuando tienes una derrota y una victoria, ¿no? La victoria siempre tienes que intentar mejorar lo que no has hecho bien y la derrota igual, ¿no? Entonces, el equipo, pues bueno, sabe que tiene una ventaja importante en el campo del Barcelona y que, bueno, que sabes que allí la renta que tienes no es suficiente, ¿no? Tienes que jugar a un gran nivel. Nosotros, pues bueno, hemos perdido una batalla, pero no la guerra y, bueno, sabemos que en casa con nuestro público podemos darle la vuelta a este marcador y que, bueno, y que ahora la Supercopa no tiene que ver nada con la Champions, cada competición es diferente y nosotros vamos a afrontar con nuestro resultado y con nuestras armas, pues el partido de vuelta de la Supercopa contra Barça. ¿Pero el peso de la plantilla de vuestros hombres, el señor Sevilla, las áreas obligatorias, no teniendo que remontar, pero ¿qué puede? Por supuesto, lo sabemos, somos conscientes, pero al fin y al cabo esto es fútbol. Y el fútbol ganas, pierdes, pero lo único que pasa es que, bueno, que por plantilla y por presupuesto y por, yo creo que el caché, pues deberíamos estar nosotros ahí, ¿no? Pero, ya te digo, estos fútbol siempre no ganan los mejores, hay que hacer un buen trabajo en el terreno de juego y a día de hoy, pues ellos tienen la ventaja. Entonces, tenemos que hacer un gran esfuerzo el martes que viene para darle la vuelta a este marcador, sabiendo que no va a ser fácil, ¿no? Pero esperemos que, bueno, todos rememos en una misma dirección, que nos jugamos todos mucho y al final si empujamos de detrás de los estamentos, pues creo que podemos dar la vuelta y poder disfrutar de una Champions League que al final nos beneficia a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues yo no sé, no sé si sirve o no sirve. Yo, si hay una jugada la más polémica y no se ha acertado, pues hay que tomar buena nota de ello, ¿no? Entonces, bueno, para mí el arbitraje de hoy ha tenido fases, ¿no? Ha tenido fases de muy quijilloso y a veces de dejar pasar demasiadas faltas, ¿no? Entonces, bueno, pasar de ello es lo que hay y simplemente, pues, estás en contra raro porque te girabas y te veías a una persona ahí a tu derecha, no lo había tenido nunca, pero bueno, ahora está montado así y hay que respetarlo, ¿no? Pues al final, al final el gol fantasma, yo creo que el gol fantasma o un malón de fondo, ¿no? Que ha salido por la línea de fondo, ¿no? Que eso al fin y al cabo no sirve para nada. Yo creo que ahí, pues, los arbitros se tienen que mojar un poquito más y en este caso un fuera de juego que se ve tan claro, a lo mejor él no es la posición ideal, pero no puede detectar o puede haber algo ahí que puede ayudar, ¿no? Y al final, pues, no ha servido de nada. Entonces, Andrés Kerr en línea, que es el que tiene que ver el fuera de juego, no se fue al centro del campo. ¿Se quedó dudando, se quedó parado? Sí, parece que haya tenido dudas ahí. Ahí parece que ha habido momentos que se quedó dudando, pero al parecer no... Ante la duda él ha tirado para el centro al final y, bueno, han dado el gol, ¿no? Pero, bueno, nos vamos a olvidar de todo eso, no podemos poner parches, esto es una cosa que ha pasado, son cosas que pasan en el fútbol y ahora afrontar la vuelta con mucha ilusión y con ganas de pasar. El día 24, ¿algunas palabras para la afición que va a ser fundamental en la remontada? Sí, por supuesto, como siempre, ¿no? La afición de Sevilla es inteligente y sé que va a estar de nuestro lado y sabe que nos jugamos muchísimo toda la temporada anterior, todo el trabajo y no nos va a fallar. Y si está con ese empuje que nos da siempre, para nosotros será mucho más fácil. Yo sé que nos gusta jugar al técnico, pero ahora mismo, ¿cómo plantearéis vosotros el partido del sábado? ¿Crees que es momento para las rotaciones o es momento para jugar con todo el Barcelona, con lo que va a ser jugada? Bueno, yo creo que tenemos una plantilla amplia, ¿no? Y el míster puede tirar en cada puesto del jugador que prefiera o que desee, ¿no? Tenemos la misma confianza con los que puedan salir como los que no, ¿no? Entonces, yo creo que el míster, el once que salga, será de total garantías y con la máxima de poder ganar ese título, ¿no? No sé en su mente lo que habrá, pero sí es cierto que las dos competiciones son importantes, tanto la Supercupa como la Champions y que intentaremos, pues, entre toda la gente que estamos, sumar para conseguir esos dos objetivos. ¿Cuál es la mejor enseñanza que se puede sacar de la derrota? Pregunta que, ¿cuál es la mejor enseñanza que se puede sacar de la derrota? Pues, quizás, pues, cuando tienes el partido tan dominado, pues, intentar matarlo, ¿no? Porque en estas eliminatorias o en esta competición, si no matas el partido cuando puedes, luego te puedes pasar factura, ¿no? Entonces, para nosotros lo que nos tiene que enseñar hoy es que sí, que hemos tenido mucho la posesión de balón, pero tenemos que llegar arriba y tenemos que matar el partido, tenemos que hacerles daño y tenemos que hacerle un gol, ¿no? Entonces, eso se tiene que aprender, se tiene que enseñar y nos tiene que servir, ¿no? El partido que lo que ha sucedido hoy. ¿Has recuerdo en cierta manera el partido, lo tuviste un buen controlado y no lo mataste? ¿Y hay algún eliminatorio también y acabas teniendo un gol? Sí, pero esto es fútbol, como digo antes, y al final cada partido es diferente. Por supuesto que en Máscubre hemos podido también matar el partido, hoy hubiéramos podido hacer también algún gol, pero ya te digo, es lo que hay, es el resultado que hay y intentaremos que todas las vivencias que hemos tenido y han sido resultados negativos que el martes no sea positivo. Gracias.